Ay, Nancy, ¿qué alejaste? A ver, compadre, vamos a hablar con todas las chicas solteras en esta magnífica noche. ¿Y dónde están los raritos? ¡Ahhh! 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 ¡Sí, llamo, sí, llamo en la cumbia, la cumbia de mi copa, mi copa en Quiquirro! ¡Pero! 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 ¡Uno! 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 ¡Esta es Juve médica parte de una licita mujer cut enorme! ¡Uno! 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 ¡You! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!